¿Qué es la agricultura ecológica? 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 Me parece que es beneficiosa y no tiene nada en contra, o sea, no nada perjudicial para nadie, ni va a costar dinero, pero dentro del que se ha destinado para ello. Nada más, luego va a tener un beneficio tanto material como personal. Formarían a la gente a la que se le concede el permiso para cultivar estos huertos urbanos.